hola esto es una prueba antes de meterme en camisa de 11 varas si me voy a meter en camisa de 11 varas vais a ver que tengo un canal secundario no vais a descubrir el nombre de este canal hasta que aparezca por aquí ahora estoy en grabación local porque llevo ya bastante rato horas quizá días si lo sumamos todos dentro de la baja productividad que suelo tener en esta época del año dada nada las circunstancias familiares que tenemos todo hijo de vicino en esta época del año al menos aquí en verano con lo que está cayendo ahí fuera y ahora mismo estoy a 38 39 grados y aquí es un momento que este trastero aún no se ha calentado lo suficiente como para salir corriendo así que dada mi digamos verborrea y pérdidas de tiempo pues seguramente no sé si voy a terminar este vídeo el caso que aquí entre las pruebas vamos a entrar en detalles en emisión ya lo tengo preparado en mi cuenta esta cuenta secundaria todo preparado en salida en emisión veréis que aquí sí que tengo implementada la intel arc 750 no sé si me va a dar problemas con él con el micro pero en lo que sería en grabación como estoy ahora no tengo más remedio que dejarlo que me vaya por la cpu que me da lo mismo que vaya por la cpu porque como sabéis de vídeos anteriores en que estamos inmersos intentando configurar al máximo posible esta slim book quimera black pues seguimos en pruebas seguimos buscando tutoriales sigo mirando vuestros vídeos los que estáis haciendo directos de toda la comunidad antes que yo como lo tenéis configurado si aquí se me ocurre pero ya digo debe ser cosas que aún no estoy haciendo correctamente si se me ocurre poner aquí la gráfica también en lo que sería en la grabación local sencillamente obs se me apaga solo y haciendo pruebas esta es la única manera que no se me apague ahora mismo vamos a pasar ya a lo que sería iniciar transmisión evidentemente voy a parar esta voy a juntarlo todo en el editor de vídeo y prácticamente va a ser un vídeo sin editar ya os lo advierto ahora ya habéis visto que no ha habido ni entradillas ni sedegas de río mar ni ninguna pérdida de tiempo de por medio que no lo es venga nos vemos en la emisión en directo de pruebas allí veréis este canal no encontraréis ningún vídeo pero que sepáis que es mío también venga hasta ahora bueno vamos a ver si me llega la imagen de momento la imagen no me viene ahora bien parece ser que ya estoy en directo aunque vuelvo a repetir no lo vais a ver porque estoy ahora lo vais a ver mejor escritorio estoy en una sesión o en una grabación o en una emisión en directo privada y este sería el canal secundario que se llama lo garcial sin suscriptores no hay vídeos porque todo lo que estoy haciendo de pruebas las primeras pruebas ya han sido vilmente borradas porque no merece la pena estar ocupando sitio ni para mí ni para el propio youtube que total es es pura y va a decir basura pero no es lo que te queda cuando estás haciendo pruebas y muchas veces pues no no quedan bien no lo tenemos bien configurado o ves en esta máquina se configura distinto que en otra máquina que en tu máquina que en la máquina del otro compañero compañera etcétera etcétera por lo tanto veis ni no hay nada no hay información prácticamente aparte que aunque esté con este nombre originalmente y es como se ha quedado en youtube es otro nombre que no viene al caso porque te deja cambiar tengo entendido que te deja cambiar el nombre del canal cada x periodo pero el genérico el con el que tú lo creaste está oculto de cara a la galería pero no de cara a mí porque me sigue saliendo en según qué sitios el antiguo o el nombre original que había en este anecdóticamente para terminar la parte está es que era un nombre de canal que yo me creía que sería casi anecdótico y resulta que me tocó el número el nombre del canal y un número y una clave dentro de lo que es el nombre del canal con arroba etcétera larguísimo no quiere decir que lo vaya a utilizar mucho pero si en algún momento esto es se convierte en un canal secundario digamos de cara de cara a la galería pues oye que sea fácil encontrar en su momento como veis sigo estando en la en la slim book quimera black aquí no ha cambiado absoluta absolutamente nada sí que quiero entrar en detalles de lo personalizado que me ha quedado este linux min ha quedado un linux min muy muy personalizado valga la redundancia muy fino todo él pero vamos a lo que vamos estoy haciendo pruebas y espero que vosotros pues me lo corroboréis así de esta manera en un momento dado a ver cómo cómo anda el tema aquí qué pasa como veis estoy en transmisión no nos engaña a nadie aquí y en ajustes pues sigo confirmando que en la salida pues sigo teniendo el ajuste de codificación el dispositivo vapi es la device 56 a 1 que como todos sabéis es como le llaman a la ari 750 en esta codificación que me aparece en los distintos neofets informes del sistema etcétera etcétera aparece así ya lo visteis en el vídeo último en que se ve este ubuntu personalizado por la propia slim book y que aquí pues de alguna manera pues si seguimos manteniendo no en fin en grabación os vuelvo a recordar que tuve que pasarme en grabación a x 264 dado que me parece que esto ya está detectado ahora no quisiera yo decir una barbaridad creo que ya lo detectó este problema ya yo yo en que no sé qué versión creo que es la 21 igual a 29.1.3 como estamos ahora de de OBS también le reinicia no es que se reinicia es que aquí se me apagaba solo sin darme ninguna información más entonces que dice quité lo de que es la codificación por la gráfica en lo que es el modo grabación al fin y al cabo en modo grabación me da lo mismo me da lo mismo utilizar la cpu que la gpu y máximo si no funciona por la gpu que se me cuelga el OBS que se cierra pues no no vamos a andarnos con más rodeos aquí no sé si hay que enseñar algo más este es otro otra personalización que he logrado con linux min que aquí se puede hacer se puede hacer porque no está sobrecargando nada al sistema nada más faltaría que con un pepinaco así estuviese sobrecargando algo entonces pues por aquí me parece que seguimos con conexión excelente como vemos por aquí evidentemente no estáis ninguno de vosotros y vosotras porque estoy en privado por lo tanto nos está informando al mundo al exterior de que este canal logarchal canal logarchal está emitiendo que es logarchal pues muy fácil si nos vamos por ejemplo google google.es vamos a ver si así nos sale exacto lo he hecho así porque tengo una serie de historias ya lo tengo lo tengo en un acceso directo pero es que me aparecen otros accesos directos privados y no me interesa que se vea en esto de la explicación si nos vamos a aquí a maps y si lo ponemos por ejemplo en satélite pues esto es el garchal o logarchal como lo pronunciamos aquí en la lengua de la zona logarchal que aquí ya lo especificé yo en un vídeo hace mucho tiempo al principio del canal logarchal está equivocado está equivocado es como dice aquí lagunas del garchal entonces lo que lo que he hecho es titular el canal logarchal resulta que no estaba pillado por nadie al menos a mí ya habéis visto pues que no me lo da tal cual sin ponerme logarchal 5.000 millones 323 como me salía con el otro que anecdóticamente se llamaba iberos flumen que es un latinajo que quiere decir río ebro o río ibérico dado que de iberia ibero deriva ebro a través del romano etcétera etcétera también está en la wikipedia y en fin espero que este este directo que vais a ver en diferido pues la cosa esté esté perfecta y entonces pasaríamos ya a hacer directos evidentemente cuando se pueda sin pisar a nadie sin pisar a nadie me refiero que si el compañero compañera en estos momentos está emitiendo o yo me entero que va a emitir no me voy a poner yo evidentemente de entrada y lo digo así en plan genérico no no con eso no toméis ahora aquí ninguna ninguna conclusión que no van por ahí los tiros ni muchísimo menos faltaría más aquí cada cual puede emitir para eso estamos en un mundo libre se supone puede emitir cuando quiera pero yo yo personalmente empezando de novato por eso estoy dando este discurso del rey otra vez me estoy enrollando pues no pretendo evidentemente ocupar directos y más de canales que lo tienen monetizado no es mi caso por lo tanto yo aquí no me voy a ganar ni un céntimo ni lo pretendo además y ya digo para acabar el día que hagamos pues un directo un directo un directo que no sé cómo saldrá dado que ya me conocéis ya sabéis por donde el pie que cogió que soy tan recién llegado a este mundo como el que más y muchas preguntas técnicas que me queráis hacer en algún momento y en dos momentos y en miles de momentos y en miles de momentos me vais a pillar pero bien pillado ya lo digo por adelantado y además sin acritur porque nos lo vamos a pasar bomba pues bueno por aquí ya voy a detener ya este directo que vosotros vais a ver en diferido y por lo tanto pues nada más aquí lo dejo muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos por aquí por youtube por internet por la red por donde haga falta venga saludos cordiales a todos no sé si primero tengo que darle por el youtube por aquí arriba o detener transmisión por el por lo que sería el obs voy a probar primero por obs porque en otras pruebas ya he notado que me estoy despidiendo me espero unos segunditos corto la emisión y resulta que me ha cortado hasta la despedida así que ahora voy a poner cara de palo unos segundos y voy a cortar la transmisión chao